Soy Miriam Campos y trabajo en el Parlamento Europeo como traductora, o como se llama ahora el puesto, profesional de las lenguas y la interculturalidad. Traduzco del inglés, francés e italiano al español y en unos años incorporaré el alemán. Estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad de Murcia y más tarde el grado en Traducción e Interpretación en mi querida Universidad de Salamanca. Antes de venir al Parlamento Europeo, trabajé en Empresas Privadas y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esta institución era jurista lingüista, primero becaria y más tarde agente temporal. Ahora, como os decía, soy funcionaria en el Parlamento Europeo en su sede de Luxemburgo. Lo que más me gusta de mi trabajo es la gran variedad de tareas relacionadas con las lenguas que me ofrece. Traduzco principalmente documentos jurídico-técnicos relacionados con el procedimiento legislativo, pero también muchos mensajes destinados a un público general y en diversos formatos. Por ejemplo, hace poco participé en el subtitulado al español de la película ganadora del Premio del Público Luxe que otorgan el Parlamento y la Academia del Cine Europeo. También he trabajado en los subtítulos para personas sordas y con discapacidad auditiva de esta misma película. Además, aquí contamos con un equipo que se encarga de adaptar todos los mensajes de la institución a un lenguaje más claro y más sencillo, no por ello simplista, y que crea podcast y emite programas de radio para un público general. Como veis, hoy en día el Parlamento no busca solo personas con el perfil clásico de la traducción, sino profesionales de las lenguas, versátiles y capaces de asumir nuevas tareas, muchas relacionadas con las nuevas tecnologías y el lenguaje claro destinado a toda la población. En fin, espero haberos dado una visión panorámica de nuestras nuevas tareas en el Parlamento. Gracias.